Empecé con mucho comezón, me rascaba y jalaba el cabello y se me caía. La dermatitis seborreica es la famosa caspa. Muchas veces pensamos que la caspa es por resequedad o algo así, todo lo contrario. En realidad es grasita. Tiene varios factores con los que se relaciona. El primero es una variedad de hongo, es malascesia, SP. Hay una producción extra de grasa, lo que hace que al estar en contacto con el medio ambiente como que se seque y da esa sensación de resequedad o esas como pues ojuelitas blancas que a veces son un poco molestas. Otro factor pues es el genético, la herencia que se tenga y una sobrepoblación de hongos como puede ser la cándida o esta pilococo que es una bacteria. Muchas veces esto puede desencadenar a que dé un poquito de comezón o que se hagan escamas mucho más gruesas, que sea como muy irritante y esto está desencadenado porque todos tenemos bacterias, bichitos normales viviendo en nuestra piel. Atrás de las orejas, en las cejas, alrededor de la nariz y se manifiesta con enrojecimiento, escama, inflamación, comezón. Esto se controla generalmente con shampoos pero los shampoos tienen que ser medicados, no de los comerciales que venden porque generalmente estos no están adicionados con algo o no están en las concentraciones ideales. Hay situaciones que pueden desencadenar que empeore, varían en cada persona. Una de ellas es el frío. Nuestra piel quiere como defenderse, necesita mayor hidratación y empieza a producir más grasa. Entonces esto desencadenar que haya más termatitis eborreica. ¿Tienes grasa y que luego muchos dicen que o no te lavaste bien el cabello o lo traes sucio? Recuerden que es un grasa, si no nos lo lavamos, no estamos retirando esa grasa habitual que estamos formando y se va a acumular y se va a acumular y esta acumulación puede después desencadenar caída de pelo.